El branding es como todos los elementos que tienen que ver con la parte que va a haber de exposición hacia las personas, desde la compañía hacia las personas, desde el mismo logo, desde el mismo manejo de color, o las piezas que hacen empresas, hasta todo lo que tiene que ver con la parte visual. Soy Felipe Betancourt, el gerente de Sky Branding. Me especialicé en animación. Estuve trabajando en Estados Unidos un tiempo con el canal Disney. A principios del 2005 fundé como Sky Branding. Nació pues sí con la idea de seguir trabajando en animación, en producción de televisión y todas estas cosas. Yo estaba con la idea de seguir con el manejo de branding porque pues como trabajaba con Disney Channel, tenía como la parte de branding, el conocimiento de lo que es el proceso y construcción de arquitectura de marca muy definido a nivel visual. Es como la base principal que contiene todo porque realmente vos estás viendo la construcción de la imagen, los procesos de a qué mercado va a ir esa imagen, cómo la vas a hacer, cómo la vas a distribuir, qué colores van a ser los apropiados para que le lleguen, cómo va a ser la utilización de esa marca y cómo la vas a publicitar. Entonces eso es como los factores que se tienen en cuenta para uno construir una marca que tenga esa esencia. Pues de pronto en audiovisual las cosas cambian según, por ejemplo, en televisión si es un comercial, pues los elementos audiovisuales y todo lo que tiene que ver con lo que hacemos, con la animación y todo eso, pues es muy corto por los tiempos, por la pauta, por todos esos elementos. Entonces en internet uno de pronto puede extenderse más y puede hacer algo mucho más viral. Se puede decir porque pues si vos haces una animación o haces un corto, pues la gente tiene tiempo de mirarlo, de observarlo, de parar, de detallar. En televisión es de pronto un poquito más corto. Cada marca tiene su filosofía o su manual que nosotros respetamos y tratamos de respetar mucho como ese manual, según, si es una empresa que tiene una base gráfica muy sólida, muy definida, pues obviamente hay que respetar color, forma, su ubicación de elementos según el espacio, pero cuando por ejemplo la marca tiene como mucha versatilidad, pues también se vuelve también muy versátil lo que se va a manejar. Alta definición Conéctate 018000 410141 No, No, No,